Sabemos que muchos se están uniendo en este momento, así que para los que se están uniendo, por favor compartan su nombre y su organización y su país en el chat para que podamos también interactuar con todos ustedes. Entonces, bueno, buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Lenka Piskulich, yo soy directora de Enduring Earth, pero también soy co-chair, co-directora del grupo de fondos ambientales del Conservation Finance Alliance. Este grupo de trabajo de fondos ambientales cuenta con 122 miembros en 33 países y busca promover transferencia de conocimiento, intercambios sobre fondos ambientales, extractores relevantes. Y como parte de estos esfuerzos, estamos también muy contentos hoy de compartir con todos ustedes en el lanzamiento de los estándares de práctica de los fondos ambientales en su versión en español, con la idea de que esta versión también apoye no solo a todos ustedes, sino a todos los equipos de trabajo de sus organizaciones para el cumplimiento de estos estándares tan importantes. Entonces, este webinar lo que busca es ofrecer información para aquellos que ya han estado utilizando los estándares de práctica y quieren saber cuáles son los cambios de esta nueva edición o bien para aquellos que nunca los han utilizado y que encuentren en ellos algo útil para sus organizaciones. Y es una pincelada de todo lo que pueden encontrar en el documento completo, cuyo link les van a estar compartiendo pronto. Entonces, me da mucho gusto tener un panel increíble el día de hoy de personas que han estado participando no solo en la puesta o en la puesta en marcha de este manual de estándares, sino también en lo que es la puesta en marcha o la implementación de este trabajo en el campo. Así que hoy tenemos una muy buena combinación de panelistas que nos van a presentar el trabajo que han venido haciendo. Primero tendremos una presentación a cargo de Paquita Bath, que es la presidenta de Aligning Visions, y de Amilcar Guzmán, que es el director de Wolf's Company, y que nos van a hacer un repaso de estos estándares de práctica. Y luego, precisamente, con la idea de ver cómo se están aplicando en la realidad, vamos a tener la presentación de dos estudios de caso. Uno por parte de Hannah Roque, del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vidas Silvestres de Honduras, y luego de parte de María José González, quien es la directora del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Luego de eso tendremos un espacio para preguntas, comentarios que todos ustedes tengan. Y finalmente, también tenemos hoy en la línea a Leonardo García, quien está dirigiendo el proyecto Bridge, y quien nos va a dar un repaso de este proyecto Bridge, que beneficia también, no solo a los fondos ambientales de Latinoamérica, RedLac, sino también a los fondos en África, Café, y que tiene un componente fuerte también de implementación de los estándares ambientales, así que estaremos escuchando de Leo también. Entonces, me da mucho gusto tener a tantos viejos amigos aquí en esta llamada de hoy, darles a todos la bienvenida, y vamos a comenzar entonces con Paquita y Amilcar, que nos van a hacer un repaso de los estándares de práctica. Bueno, muchas gracias, Sdenka. Yo voy a comenzar, como Sdenka ya me presentó, soy Amilcar Guzmán, parte de Walls Company, que fue una de las empresas que lideró, o digamos que facilitó la actualización de los estándares de práctica en 2020, que fueron comisionados por Conservation Finance Alliance, por las redes de fondos ambientales, también, bueno, el grupo de trabajo que Sdenka estaba mencionando, y que desarrollamos junto a Paquita de Aligning Visions. Para aquellos, yo entiendo que varios de ustedes posiblemente han utilizado los estándares anteriormente, quizás en su versión 2014, o quizás incluso esta versión, pero en inglés. Pero me imagino que quizás estamos en niveles distintos, entonces, para empezar, vamos a partir con aquellos aspectos generales de los estándares. ¿Qué son estos estándares de práctica? En primer lugar, son una herramienta voluntaria, que apoya a los fondos ambientales en distintas etapas. Esto puede ser, por ejemplo, en el diseño de un fondo ambiental, pero también puede ser en la gestión del mismo cuando un fondo ya está operativo. O posiblemente en la evaluación de un fondo, es decir, evaluación de desempeño o de resultados, etc. Es una herramienta, son una herramienta que no solo la utilizan los fondos ambientales, sino que también la utilizan muchos financiadores de fondos ambientales, muchos donantes, sobre todo donantes institucionales, como GEF o AFD de Francia, de Estados Unidos, etc. Los fondos ambientales utilizan mucho los estándares también cuando se trata de solicitar algunos requerimientos a los fondos o de dar seguimiento a cómo van implementando el financiamiento que han recibido. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los estándares? Una de las ventajas, digamos, más básicas o esenciales es que permiten que los fondos vayan mejorando continuamente. Y tanto en la parte interna como también en el tema de la eficiencia con que pueden desarrollar sus procesos, porque también ayudan a alinear a los donantes en cuanto a los requerimientos que pueden solicitar. Al existir estos estándares, los donantes pueden consultarlos y muchos lo hacen, y por lo tanto saben cuáles son las áreas principales en que pueden posiblemente intercambiar con los fondos ambientales y solicitar cierta información. Entonces esto finalmente se traduce en un manejo más costo eficiente, porque los fondos pueden reportar a los donantes de una manera mejor alineada, ¿cierto? El proyecto que nosotros llevamos a cabo en el 2020, bueno, 2019-2020, fue un proyecto conjunto con la elaboración de la revisión de la última década de los fondos ambientales. Este es otro informe que también está disponible a través de los sitios web de Conservation Finance Alliance. Lamentablemente este está solamente en inglés, pero de todas formas recomiendo revisarlo. Y en este informe lo que nosotros hicimos en paralelo a la actualización de los estándares fue revisar la evolución de los fondos ambientales durante la última década, sus funciones, sus roles y hacia dónde iban en ese momento. Y esto tuvo, bueno, realizar ambos informes de manera conjunta tuvo bastantes ventajas, entre otras que pudimos alinear el vocabulario que se utiliza en ambos documentos. Un ejemplo es que hay varias diferencias entre fondos en la forma de referirse a las cuentas de programas, es decir, cada cuenta que se establece para un programa específico de conservación del fondo ambiental. En muchos casos se hace referencia a fondos, entonces esto era algo confuso. En algunos casos se prestaba para ambigüedades. Entonces parte de las discusiones de vocabulario tuvieron que ver con ese concepto en particular y se decidió que se utilizaría cuentas de programa para referirse, por ejemplo, a los fondos patrimoniales que están asociados a un programa específico, a fondos extinguibles, etcétera, que son específicos. Entonces ese tipo de distinciones están alineadas en ambos documentos y esa fue una ventaja muy práctica para comenzar. Pero también ya en términos más de contenido, hubo otras ventajas y es que pudimos estudiar qué es lo que estaban haciendo muchos fondos ambientales y por lo tanto entender muy bien las necesidades de los fondos y hacia dónde iban y cuáles eran las tendencias en los fondos. Por lo tanto, qué tipo de estándares podían realizarse o qué tipo de cambios podían necesitarse en los estándares ya existentes. Entre estas tendencias, algunos aspectos que se ven reflejados en los estándares de práctica incluyen la colaboración con el sector privado, que algunos fondos, muy pocos en el 2020 ya estaban iniciando, habían iniciado en algunos casos con ejemplos exitosos, la acreditación, acreditación por ejemplo con el Fondo Abre del Clima, que también son procesos que han dejado muchas lecciones aprendidas y que en este caso pudieron utilizarse para mejorar los estándares de práctica. La gestión de riesgos, que resultó en una sección específica de los estándares en su versión actualizada y los esfuerzos que algunos fondos están realizando para asegurarse de que sus inversiones, no solo las inversiones que realizan a través de sus programas en conservación, sino que también las inversiones que realizan de su capital, del capital en sus fondos patrimoniales, por ejemplo, estén alineadas con su misión de conservación, es decir, que apoyen negocios sostenibles, el sector verde o la economía azul, etc. Y entonces todos esos son temas que se vieron reflejados de alguna u otra manera en los estándares actualizados. Por supuesto que la intención de la actualización era construir sobre lo ya existente. Entonces también se consideró lo que ya se había hecho, porque parte de los hallazgos, de la revisión del otro estudio que les estaba mencionando, fue que muchos fondos efectivamente estaban utilizando los estándares de práctica de 2014, aproximadamente un 70% de los que respondieron a nuestra encuesta y tenían buenos resultados, es decir, habían sido muy útiles para, por ejemplo, establecer el fondo, para mejorar algunos procesos, etc. Entonces la intención siempre fue mantener lo que ya estaba y trabajar sobre esa base. Entonces, uno de los aspectos que se rescató de manera muy, 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 ¿cómo se podría decir? Se rescató la forma original, fue el principio de organización de los estándares de 2014. Y esto se refiere, por ejemplo, a que en la descripción de cada estándar para aquellos que los han utilizado, hay ciertos temas que ayudan a describir cada estándar, su importancia, aspectos prácticos, evidencia a utilizar en caso de realizar una evaluación o seguimiento, etc. Todo eso es el principio de organización. Eso se mantuvo porque a partir de las entrevistas que realizamos con fondos, nos enteramos que era algo muy útil para el uso de los estándares. También hubo solicitudes de algunos estándares nuevos, esos fueron evaluados, incorporados, discutidos también con el grupo de trabajo, se editaron algunos estándares existentes, también teniendo en cuenta la retroalimentación, y se reagruparon algunas de las áreas centrales de los estándares. Ya comentaré cuáles de estas áreas. Otro tema muy importante es que se destacan también en la versión actualizada de los estándares algunos temas transversales, que si bien son muy importantes, tocan varios aspectos de los que cubren las áreas centrales de los estándares de práctica. Entonces, aquí en términos más concretos, para introducir también lo que Paquita ya va a describir con mayor detalle, ¿qué es lo nuevo? Los estándares de práctica de 2020 incluyen un área central nueva, que es la gestión de riesgos y salvaguardas, que eso según lo que ya les había anticipado. Esto surge principalmente en términos muy prácticos de los requerimientos que han recibido algunos de los fondos de parte de donantes, pero también es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, hay más conciencia a partir de la misma pandemia, a partir de los problemas del cambio climático, conflictos en distintos países donde operan los fondos ambientales. Existe mayor conciencia de las necesidades de sistemas de gestión de riesgos y salvaguardas. Entonces, esto es un tema que quedó registrado a través de un área central nueva. Hubo ciertas reagrupaciones, en particular en los estándares para aquellos que han utilizado los de 2014, recordarán que había un área de operaciones, con estándares de operaciones, y esta área se dividió entre eficacia institucional y la parte programática, que tiene que ver precisamente con los programas de subvenciones para conservación u otros temas relacionados. Entonces, esto fue una distinción que se hizo porque se reconoce que los programas son la parte central del trabajo de los fondos ambientales, los programas de subvenciones o de conservación en temas específicos, y se esperaba que estos quedaran reflejados de forma más explícita, de esta forma. Los temas transversales que incluimos, que son estos cuatro, y ya veremos más detalles también más adelante. Y otro tema en particular es que se consideró el ciclo de vida de los fondos ambientales. Muchos fondos ambientales, al conversar con ustedes, seguramente algunos de los que están aquí presentes, u otros, nos indicaron que, en muchos casos, no era tan fácil reconocer, o requería algo de tiempo, algo de revisión, saber qué estándares serían aplicables a su caso. Por ejemplo, en el caso de un fondo que estaba en una etapa muy temprana de desarrollo, algunos estándares se podían sentir como muy avanzados para esa etapa. Entonces, lo que se hizo en esta nueva versión fue tener en consideración ese tipo de distinción. Es decir, sabiendo que hay fondos más avanzados que otros, identificar qué estándares serían aplicables a cada uno de ellos. Y ya también explicaremos cómo quedó esto reflejado en términos más prácticos. Y por último, algo que también voy a explicarles cuando me refiero a los anexos de los estándares, son las herramientas de evaluación y otros materiales complementarios que se incluyeron en los estándares, que tienen como objetivo principalmente el de apoyar el uso de los estándares, hacerlo más fácil para los distintos fondos. Entonces, bueno, habiendo dado esta introducción, le voy a dar el paso a Paquita para que ella pueda profundizar en algunos de los estándares y los nuevos contenidos que están en estos, principalmente en algunas de las áreas centrales. Así que, Paquita, adelante. Gracias, fue un placer trabajar con Amelcar y Wolfs Company en el desarrollo de este libro. Si puede pasar al próximo, Amelcar. Gracias. Entonces, como él indicó, de los áreas centrales ya son tres nuevas adiciones, pero la verdad que eficacia institucional y programas viene de la parte de operaciones del libro 2014. 2014. Entonces, nosotros decidimos que hay que abrir estrés en dos diferentes grupos para estar más clara en cosas sobre que necesitaban entrar en términos de cómo funciona la institución y cómo se pueden desarrollar los programas. Y creo que Amelcar ya habló bastante de por qué en este mundo ahora es mucho más necesario pensar en riesgos y salvaguardas y es requerido por muchos donantes también. Y los temas transversales, como ustedes saben, tuvimos monitoreo y evaluación dentro de programas. Todo el mundo está buscando cómo hacer esto, pero también hay monitoreo y evaluación dentro de administración o dentro de gestión de activos. Así que decidimos que estos tenían que ir al lado como transversal en cada lugar. Entonces, para hablar del primero que es de los nuevos riesgos y salvaguardas, son las políticas que pusieron los grandes grupos como Jeff y diferentes gobiernos acerca del lavado de dinero, acerca de evaluación de impacto social, acerca de cómo asegurar que ustedes tienen un buen diálogo con gente que están afectados por programas de conservación, con consentimiento libre, previo e informado y FIC. Entonces, estos estándares son todos nuevos en esta versión de 2020 y son siete nuevos estándares para su revisión. La próxima, hablando de los temas transversales que también hemos profundizado un poco, estamos hablando aquí de las cosas que más son agregaciones al libro de 2014. En términos de comunicaciones, los estándares de 2014 cubrieron muchas cosas, la importancia de llegar a diferentes audiencias, a cumplir con los requisitos de información que solicitan los donantes, etc. Pero también agregamos más sobre cuáles personas dentro del equipo deben estar haciendo la promoción de comunicaciones, ideas sobre presencia en internet, etc. Así es que cosas más al día con la tecnología fueron abarcadas aquí. La próxima que era muy grande son 12 estándares. Ese es el tema transversal más grande porque obviamente tiene que ver con cada uno de los estándares globales. Pero nosotros, ponga todo por favor a meter. Nosotros vimos lo que había en el estándares de 2014 y agregamos otras cosas como organigramas. Había mucha preocupación de parte de los fondos sobre seguridad y bienestar del personal en algunos países que están con bastantes problemas sociales en algunas partes. Y había como parte de riesgo y salvaguardas toda una protección de denunciantes como una parte principal de cómo aseguramos que la transparencia y la capacidad de ver dónde hay problemas está resaltado y aportado dentro de la organización. Entonces, aquí sí hay bastantes nuevos estándares. La próxima transversal que sigue cambiando es nuestra tecnología. Yo creo que COVID hizo más cambios para todos nosotros que cualquier otro momento en nuestra historia en las últimas décadas. Pero ya antes viajábamos mucho. Ahora estamos haciendo mucho de esas presentaciones por Zoom y reuniones por Zoom, etc. Entonces, tenemos que reconocer que eso cambia la manera en que trabajamos tanto con nuestros grantees y la gente del campo como entre nosotros como en grupos como RedLac. Pero las nuevas tecnologías, entonces, para poder controlar eso mejor son sobre ciberseguridad, cómo nosotros nos enfrentamos al mundo en el Internet con nuestras comunicaciones y nuestro espacio ahí, a maneras de estandarizar operaciones, cosas de este estilo. Y obviamente eso tiene mucho que ver con lo que estaba hablando de Amelcar, de que un grupo pequeño, nuevo, no tiene tantas oportunidades de poner todo eso en marcha al inicio. Pero al final de cuentas, todos reconocemos que esto es cada día más importante. Y el último tema, transversal, tiene que ver con... Bueno, había más uno, ¿no? Recursos humanos... No, ya lo cubrimos. Ah, disculpe. Yo pensé que íbamos a hablar de los cuatro. Entonces, voy a pasarlo otra vez a Amelcar para hablar de los anexos. Amelcar. Gracias, Paquita. Sí, creo que por ahí monitoreo también es el otro tema transversal. Aquí yo tengo un ejemplo, así es que me voy a referir a eso brevemente. En cuanto a los anexos, esta es otra parte muy importante de los estándares de 2020. Estos no son anexos porque sean temas menos relevantes que lo que está en el contenido, sino que más bien son anexos como materiales de apoyo que pueden ayudar en el uso de los estándares. Entonces, sí es muy recomendable que revisen estos anexos para ver si hay algún recurso que puedan utilizar cuando intenten implementar o evaluar el cumplimiento de algunos estándares. El primero de ellos es el estándar que presenta a lo que nos refería anteriormente como el ciclo de vida de los fondos ambientales. Y para ello adaptamos cinco categorías que son las utilizadas por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad en aquel entonces. Y se reconocieron como las categorías más generales de la evolución de un fondo. No voy a describir cada una, por supuesto que está ahí. Lo que está disponible en el anexo es una matriz en la cual pueden identificar para cada una de estas categorías qué estándares son aplicables o qué estándares se recomiendan. Entonces, el ejemplo que ya hemos dicho ambos en el T-registro, por supuesto que va a haber ciertas cosas de movilización de recursos o quizás de desarrollo institucional, temas administrativos que no van a ser aplicables en esa etapa, pero quizás en la etapa operacional ya empiezan a ser más relevantes. Entonces, todo eso está reflejado ahí. En el anexo 2, incluimos una herramienta o algunas sugerencias para la auto-evaluación con respecto a los estándares. Los fondos han elaborado distintas herramientas y esas se tomaron en consideración. También, bueno, en este momento sabemos que las redes de fondos están con la intención de mejorar incluso las herramientas que ya se habían evaluado y que ya se habían utilizado. Y aquí tenemos algunos ejemplos en el anexo 2 a los cuales pueden recurrir. En algunos casos las herramientas otorgan un puntaje, en otros casos pueden realizar una, quizás es más recomendable realizar una evaluación más cualitativa, etc. Eso pueden verlo y también es importante considerar lo anterior de la etapa en el ciclo de vida del fondo. En el anexo 3, tenemos los temas transversales. Como decíamos, creo que nos faltó monitoreo y evaluación. Creo que la principal razón por la cual no estaba incluido en esta presentación era porque ya venía de un área central de los estándares de 2014, pero pasó a tratarse como un tema transversal porque hubo reconocimiento del hecho de que monitoreo y evaluación es algo que también tiene que ver con administración, con movilización de recursos, con programas, etc. Por lo tanto, se reconoció que era relevante para ese tema. ¿Qué es lo que tenemos en el anexo? El anexo es la correspondencia de los distintos estándares de las áreas centrales que sean relevantes para cada uno de estos temas transversales. Porque en el cuerpo de los estándares, lo que van a encontrar van a ser las áreas centrales con sus correspondientes estándares. Entonces aquí en este anexo pueden verlo, si tienen interés en estos temas que tenemos aquí a la izquierda, pueden ver exactamente qué estándares corresponden a cada uno. Y aquí, por supuesto, tenemos el ejemplo de monitoreo y evaluación. Y por último, el anexo 4 entrega una herramienta que es muy útil principalmente para aquellos fondos que ya hayan utilizado los estándares de práctica del 2014. Porque debido a que hay ciertos cambios, reagrupaciones, hay nuevos estándares, si algunos fondos realizaron alguna evaluación y quieren realizar una comparación, puede hacerse algo más complicado. Entonces en este anexo lo que tenemos es la correspondencia entre ambas versiones para facilitar la comparación entre posibles evaluaciones que se realicen con una y la otra versión. Entonces aquí dejo nuevamente a Paquita para que nos hable algo más sobre la importancia de los estándares y nos dé algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, André. Claro. Entonces, nada más para concluir, esperamos mucho que estos estándares sean útiles para ustedes. Más que nada porque ayudan a los países, a ustedes trabajar con sus gobiernos para cumplir con los ODS, acuerdos climáticos, todos los diferentes negociaciones y acuerdos ya afirmados. Yo creo que los estándares también le ayudan mucho a vincular recursos mundiales con la capacidad local. Esa es la gran fuerza de los fondos ambientales. Ustedes conocen los ONGs trabajando a nivel de campo, ustedes conocen los ministerios y las agencias y les pueden ayudar a juntar el dinero necesario para sus programas. Accelerar el uso de nuevos mecanismos financieros. Muchos de ustedes son líderes en esas innovaciones que estamos haciendo ahora a nivel de economía azul, la bioeconomía, muchos diferentes trabajos de ese estilo y obviamente eso es una gran parte de la evolución que ustedes están llevando a cabo ahora y muy, muy importante. Y como todos sabemos, el vacío de financiación es enorme y estoy muy agradecida con programas como lo que se ven que están liderando ahora de Enduring Earth y otros programas que están buscando cómo llenar ese vacío tan grande, tanto para nuestros programas de conservación de biodiversidad como resiliencia al cambio climático. Y estos estándares, ojalá, ayudará a tanto los donantes a sentir seguros trabajando con ustedes y para ustedes tener en la institución los mecanismos más importantes para cuidar bien los fondos y asegurar que llegan a las instituciones y personas indicadas. Entonces, esperamos con todo nuestro esfuerzo que eso les ayuda. Obviamente, estamos muy agradecidos a los muchos donantes que han aportado todo ese trabajo. Y por último, estamos también muy agradecidos al grupo de trabajo. Y quiero resaltar que tanto María José como María Luisa y Zedenka que están aquí presentes eran partes de ese grupo de trabajo. Pero también quiero dar las muchas gracias especialmente a Andrea Secola de la Asociación Costa Rica por Siempre que ayudó en la traducción y a Bryce Bray que hizo la traducción porque traducir libros no es nada fácil y como ustedes saben, hay que reformatear todo y hacer todo el diseño gráfico de nuevo por el diferente volumen de palabras. Así que muy agradecida contigo, Andrea. Entonces, Zedenka, no sé si usted quiere agregar preguntas y comentarios ahora o pasar la palabra directamente a las otras presentadoras. Muchas gracias, Paquita y Amilcar, por esa presentación. Siempre aprendo mucho cuando escucho la presentación porque conforme uno más trabaja en estos temas, más se encuentra la utilidad de estos estándares de práctica en las distintas fases en las que van moviéndose los fondos ambientales. Así que muchísimas gracias por esa presentación. Quisiera abrir a ver si hay alguna pregunta y luego podemos contestar una o dos preguntas y luego pasar a las presentaciones de los estudios de caso. Pero si hay alguna pregunta en particular para Paquita y para Amilcar que quieran hacer en este momento. Vamos a abrir un momentito. Ok, pareciera que todavía en este momento no hay. Creo que podemos pasar a los dos ejemplos estudios de caso para que con eso también podamos tener una mejor idea más integral de cómo todo esto se une. Ok, entonces vamos a pasar a la presentación por parte de Ana Roque y luego pasaremos a la presentación por parte de María José González. Entonces, Ana, por favor, adelante. Hola, mucho gusto, buenos días. Mi nombre, como ya me presentaron, es Ana Roque. Soy parte del equipo técnico del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, ¿verdad? Nosotros somos un fondo que actualmente implementa cinco de los siete estándares de práctica. Como, bueno, en el estándar de gobernanza, ¿verdad? Al ser un fondo creado por el gobierno, pues este nace a través de una ley, la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. En este se establecen lo que es el reglamento, la parte de cómo va a estar conformado administrativamente, también la parte del financiamiento inicial o el capital semilla con el que operará el fondo. Y ya una vez que el mismo empieza a operar, se crea otro documento que conocemos como el manual de operaciones. Ya en el manual de operaciones, pues ya se establecen lineamientos más específicos, se establecen objetivos, misión, visión del fondo, así como el establecimiento de líneas de inversión en las áreas protegidas, entre otras. Este manual de operaciones se vincula mucho a lo que es el estándar de práctica, en este caso de efectividad institucional, debido a que en el mismo manda a coordinar con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, que está conformado tanto por organizaciones del Estado, así como organizaciones con manejadoras de las áreas protegidas, que son ONG o organizaciones civiles, ¿verdad? Este, podemos ver o podemos encontrar lo que es el Departamento de Áreas Protegidas, el Departamento de Vía Silvestre, y la Mesa de Comanejadores, como había mencionado, que en este caso son las que implementan los recursos a través de programas y de proyectos. Bueno, dentro de los estándares de programas, tenemos a través de un decreto, ¿verdad? En el 2013, pues, se gestionó a través de un pago de un canon que se solicita por la introducción de vehículos usados de los Estados Unidos, pasar el 40% de los recolectados al fondo, ¿verdad? Y a través de este canon, pues, poder financiar los programas y proyectos en áreas protegidas. También contamos con otra fuente de financiamiento, que es a través de un fideicomiso, que este fideicomiso se creó al momento de crear el fondo. Estos son fondos del Banco Mundial y fondos del Gobierno de Honduras, y en este caso, pues, este fideicomiso está destinado únicamente para hacer inversiones en la reserva de biófera. Dentro de los estándares de administración, pues, igualmente, el manual de operaciones ya establece cuáles son las líneas para operar las líneas administrativas, ¿verdad? También técnicas y financieras, cuáles son las funciones y el mecanismo que va a supervisar, pues, o va a verificar que los fondos se estén utilizando para lo que es aprobado, ¿verdad? Esto también se hace a través de auditorías, que esas las podemos tener tanto técnicas como financieras, y estas se realizan tanto por el Instituto Normativo y Regulatorio, con el que coordinamos, que es el Instituto de Conservación Forestal, y a través de auditorías externas, ya con una empresa privada, ¿verdad? Estas auditorías, los resultados se presentan a la Junta Administradora, y, pues, ellos, si hay algún, algún tipo de observación y otras cosas, pues, se hacen las correcciones, y igualmente se presentan también al Tribunal Superior de Cuentas. En la siguiente. Como les mencioné, pues, únicamente hemos estado implementando cinco de los siete estándares de práctica, actualmente, pues, estamos trabajando en la gestión de activos y la movilización de recursos, eso sí ha costado un poco, pues, debido a que es un fondo del gobierno, ¿verdad?, al estar ligado con el gobierno, pues, es un poco más complejo poder gestionar recursos de la cooperación internacional por temas de transparencia, por temas del vínculo que se tiene con el gobierno, ¿verdad?, entonces, se está trabajando en eso para que el fondo pueda ser un poco más independiente del gobierno y también en la toma de decisiones. En cuanto a la gestión de riesgo y salvaguarda, nosotros, como fondo, pues, sí, tratamos de mantener o cuidar a quién vamos a financiar, a qué instituciones, a qué organizaciones, para evitar, ¿verdad?, pedidos de fondos o organizaciones de maletín, como se les conoce, ¿verdad? Entonces, pues, sí, se piden algunos requisitos legales, como la constitución de la organización, una representación legal registrada, ¿verdad?, cuentas bancarias, también algunos requisitos técnicos que tengan experiencia en ejecución de proyectos con otras organizaciones, no solo del Estado, sino también con fondos externos, ¿verdad? De esta manera, pues, mantener o evitar algún vínculo con estas organizaciones que no estén legalmente conformadas o que vaya a poder, o que se preste algún tipo de vío de fondo. Esto es todo por mi parte. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Me gustaría pasarle la palabra ahora a María José para que también escuchemos sobre el caso del Fondo Recifal Mesoamericano. María José, y luego, con el ejemplo que ustedes dos están, los ejemplos que nos están compartiendo, podamos entonces ver cómo también se aplican a la realidad que nos presentaron Paquita y a Milcar y a Abril, entonces, a discusión. Adelante, María José. Gracias. Venga. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Les quiero comentar rápidamente cómo hemos aplicado las herramientas de los estándares de práctica en Marfan. Realmente ha sido una herramienta muy útil y los hemos aplicado internamente y también los han aplicado evaluadores externos que han evaluado por distintos motivos a Marfan. Entonces, sobre los estándares de práctica del 2014, en 2015 hubo una evaluación externa con un enfoque en gobernanza que aplicó los estándares utilizando un sistema de semáforo. Y esta información fue sumamente útil porque nos puntualizó dónde faltaba fortalecer ciertos aspectos. En el 2016, aplicamos los mismos estándares utilizando una herramienta que me parece que desarrolló Camila Monteiro, que proporcionó Red Lab, que tenía, cumple completamente, satisfactoriamente, hasta no cumple. Aplicamos la herramienta y con resultados similares al de la evaluación externa. En el 2020-2021, un donante nos hizo una evaluación muy completa y aplicó nuevamente los estándares de práctica. Fue muy interesante porque aplicó los estándares, pero luego subdividió algunos estándares según lo que querían evaluar. Entonces, la herramienta realmente se presta para muchas modificaciones según quien lo utilice o aplicarlo según lo requiera. Y el resultado es un diagrama de estos en el que nos decía que, bueno, la aplicación de los estándares total o parcial era alta, pero nuevamente lo importante es enfocarse en lo que no está y lo que hay que fortalecer. Con los estándares de práctica de 2020, como mencionaba Milcar y Paquita, este documento nos da varias herramientas al final. O sea, además de los estándares, hay herramientas muy importantes que podemos utilizar todos los fondos ambientales que están al final del documento. Una de ellas es definir en qué etapa está el fondo ambiental. MARFAN está entre evolución operacional y la etapa institucional de un fondo ambiental. Y esto realmente lo que significa es que aplican todos los estándares. Y creo que, bueno, primero, sabiendo que aplican todos, corrimos la herramienta aplicando la herramienta que viene en los estándares que está en el anexo 2 para una evaluación rápida que tiene, se implementa totalmente a satisfacción, parcialmente no implementa o no aplica. Aplicamos esa herramienta y podemos ver que entre, aplica totalmente y parcialmente, cubrimos la mayor parte de los estándares en cada uno de los siete temas que están en la herramienta del 2020. Pero nuevamente lo importante no es eso, sino ver cuáles nos faltan y cuáles están en proceso. Y aquí podemos ver los vacíos y dónde tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, podemos ver que en todo el tema de manejo de riesgo y salvaguardas, sí, tenemos mucho por desarrollar. Aquí quiero enfatizar que MARFAN tiene un mecanismo de salvaguardas ambientales y sociales y la verdad creemos que es un mecanismo muy robusto, muy bueno. Ya lo estamos aplicando en los proyectos con nuestros socios. Eso ya está desarrollándose. Queremos llevarlo a un, digamos, a un desarrollo un poco más completo antes de considerar que estamos cumpliendo a cabalidad estas salvaguardas, por eso todavía lo vemos bajo. En administración, los temas de tecnología son algunos de los que nos faltan y en los que tenemos que trabajar. Entonces, como decía, los estándares, hacer este análisis permite ver dónde tenemos vacíos y dónde podemos mejorar y nos permite priorizar el trabajo. Entonces, en el caso de MARFAN, en gobernanza, estatutos, la revisión de los estatutos es un tema que lleva mucho tiempo y es un tema que sigue pendiente. Entonces, está aquí, es una prioridad. Como mencionaba antes, las salvaguardas están en implementación, pero queremos llegar a tenerlas completamente funcionales. Y en tecnología, aspectos como automatizar contratos y adquisiciones es algo que estamos viendo ahora, pero todavía no está completamente desarrollado. Y por eso sabemos al hacer estos análisis dónde nos queremos enfocar y cómo lo vamos a priorizar. A priorizar, porque no es posible hacer todos los cambios de una vez, ni hacer todos los vacíos a la vez, ¿verdad? En la mayoría de los fondos creo que no existe la posibilidad de tiempo o de personal que pueda enfocarse en cada cosa. Entonces, podemos priorizar. Otra cosa importante al utilizar la herramienta y repetirla periódicamente es que nos damos cuenta de qué herramientas tenemos que a lo mejor pueden fortalecerse, ¿sí? Podemos tener mejores herramientas. Yo creo que debemos ver que todos nuestros manuales y herramientas, bueno, nosotros los consideramos como herramientas en proceso, ¿cierto? Siempre pueden revisarse, siempre pueden mejorarse y creo que esto es un aspecto muy positivo de los estándares porque cada estándar te dice, esto es la meta, ¿sí? Esto es el ideal que quisiéramos alcanzar. Estos son los, la evidencia que debemos tener para ello. Y entonces, se vuelve importante repetir el ejercicio. Si tenemos una herramienta X en un par de años, a lo mejor podemos ver que la podríamos mejorar y eso es importante porque nos ayuda a seguir evolucionando como fondos ambientales. Entonces, esta ha sido la forma en que las hemos aplicado y las seguiremos aplicando en Marfan. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, María José. Qué interesante ese mecanismo que están siguiendo para poder llevar cuentas de todos los estándares. Muchas gracias por ese modelo. Creo que es un modelo muy útil que podríamos aplicar también con otros fondos ambientales y exportarlo. Así que muchísimas gracias también por compartirlo. Solo una cosita, no es nuestro, o sea, lo aplicamos, está en el documento, es uno de los anexos, creo que te dice, esa es una forma de verlo rápidamente y lo aplicamos. Claro, verlo ya en la práctica y poder aprender eso, así que muchísimas gracias por eso. Quisiera ahora sí ya con estos dos ejemplos compartidos de Honduras y de la Recife Mesoamericana, abrirlo a preguntas de parte de todos ustedes. Sé que hubo algunas preguntas que Paquita ya estuvo contestando. Si alguno de ustedes tiene preguntas para María José o para Hanna, que quisieran hacer, o para Paquita y a Milcar, también este sería el momento. Lo abro para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Igual si no hay preguntas, también podemos aprovechar el espacio. Ah, bueno, ya tenemos acá una pregunta. Vamos a ver. Una pregunta de parte de José Jesús Rodríguez. María José, con este análisis en base al anexo, ¿cómo crees que cambió la perspectiva y el enfoque del MarFund? Gracias. En realidad no ha cambiado el enfoque del MarFund, pero sí nos permite saber dónde tenemos vacíos que queremos desarrollar, que queremos fortalecer. O herramientas que no tenemos y entonces tenemos que aplicarlas. Y eso es lo que nos permite hacer la aplicación de la herramienta. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si Hanna, si quieres responder también esa misma pregunta para saber desde el punto de vista del Fondo Ambiental en Honduras, ¿cómo cambió la perspectiva con la puesta en marcha de este ejercicio? Bueno, básicamente, pues nos dimos cuenta de lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Debido a que pues un fondo pequeño y los recursos son limitados, tenemos que apuntar a un buen sistema de monitoreo y evaluación, ¿verdad? Y buscar la independencia del fondo para aplicar a fondos externos. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta también de parte de Germán Brenes. Si existe una manera de medir los transversales como tecnología y comunicación en los distintos estándares. Y una segunda pregunta asociada, que es el ciclo de vida de un fundamental infiere en cuáles estándares pueden ser aplicados para evaluación de su organización. Se refiere a si todos los estándares se aplican en todo momento o si hay estándares que se aplican en cierto periodo de evolución de los fondos ambientales. Entonces, creo que esta es una pregunta dirigida a Paquita y a Milcar, no sé cuál de los dos quiere contestar. Yo puedo comenzar. Definitivamente, el ciclo de vida tiene una aplicación y eso es el anexo uno, creo, que indica cuáles de los estándares son los más importantes en diferentes momentos. No podemos esperar que un fondo ambiental que está arrancando puede tener todos los estándares ya en su situación. Pero como ves, una organización como Marfan, que ya tiene muchos años y mucha experiencia, ya está tratando de utilizar todos los diferentes estándares. La otra pregunta acerca de manera de medir los transversales, yo creo que podemos usar exactamente la misma idea de la tela araña que mostró antes de Marfan con María José. Y se puede usar esto con los transversales también. Así es que tenemos varias ideas ahí y yo sé que Asociación Costa Rica por siempre va a hablar un poco ahora del bridge y cómo mirar estas oportunidades de auto-evaluación en el futuro. ¿Albertar, quieres agregar? Sí, solo para, gracias Paquita, para complementar la respuesta sobre el primer punto de la manera de medir los transversales. Ahí creo que es importante también simplemente aclarar que los estándares que forman parte de estos temas transversales son parte de los estándares de las áreas centrales. Entonces cada estándar tiene su descripción detallada, tiene una sección en que se indica la evidencia que se puede utilizar para la evaluación, etc. Entonces eso está a nivel de cada estándar, está especificado y luego es un tema de simplemente organizarlos en una herramienta y ahí están los ejemplos tal como lo presentó María José. Eso solamente. Excelente, muchas gracias Paquita y Amílcar. Teníamos una pregunta específica para Hanna también sobre la naturaleza del fondo en Honduras. Entonces la pregunta es si al ser un fondo gubernamental hay alguna dificultad de implementar esos estándares. Entonces te la dirijo Hanna y no sé si Paquita y Amílcar quieren referirse también a si hay alguna diferencia en cómo se aplican esos estándares según la naturaleza del fondo ambiental. Y con eso pasaríamos entonces a la presentación por parte de León. Sí, definitivamente el ser un fondo gubernamental incluye en la gestión de recursos de la cooperación internacional por su vínculo con el gobierno, ¿verdad? Tanto en toma de decisiones como en los fondos, en manejo del recurso. Paquita y Amílcar, ¿quieren ustedes hacer alguna referencia a la naturaleza? Si la naturaleza del fondo ambiental incide de alguna manera en los estándares de práctica. Es una pregunta que siempre es muy difícil, pero la verdad que conozco varios fondos ambientales que tiene grande como paraestatal con el gobierno que hace un esfuerzo enorme de implementar los estándares de práctica. Así es que sí se pueden usarlos y muchos los están usando. El problema principal es cuando hay una crisis o algún cambio de gobierno y se cambia la política que puede influir en el futuro de esos fondos ambientales. Uno de los grandes, grandes ventajas que tienen los fondos ambientales independientes es que cada vez que hay una transición política, ellos pueden mantenerse al día con su misión y con los programas que tienen. Eso es una cosa que siempre hay que ver con los cambios políticos a nivel de las naciones. Gracias. Sí, creo que es interesante. Quizás las salvaguardas para garantizar la naturaleza de un fondo independientemente de los cambios políticos podría ser una práctica importante agregar en el caso de los fondos ambientales gubernamentales también. Para proteger, digamos, a través de esas transiciones políticas, así que creo que un punto interesante para continuar también discutiendo si esa es algún tipo de práctica ambiental saludable para los fondos ambientales gubernamentales. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias, Zdenka. Un saludo cordial para vos y para todas las personas participantes en este webinar. Por favor, confírmeme si están viendo mi presentación. Sí, sí, muy bien. Mi nombre es Leonardo García y yo soy coordinador del proyecto Bridge, que es justamente una nueva iniciativa que arrancamos a inicios de este 2022 con fondos del Fondo Francés para el Medio Ambiente y la Fundación MAMA para beneficio de los fondos ambientales que conforman las redes de café y de RedLac. En total son 46 fondos ambientales y lo que busca este proyecto es justamente fortalecer las capacidades de estos fondos ambientales. Al integrar de una manera activa y proactiva al sector privado en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad a nivel mundial, entendiendo que los fondos ambientales o los gobiernos no pueden caminar solos. Y de parte del sector privado hay muchos recursos y muchas lecciones que se pueden integrar justamente para estos logros. Y justamente dentro de esta iniciativa Bridge tenemos una línea de trabajo, un componente que viene a fortalecer todo esto que nos han expuesto anteriormente Paquita Milcar con los ejemplos de Hanna y de María José. Y es justamente optimizar y desarrollar la herramienta existente que tenemos a disposición. Lo que hemos visto hoy es de cierta forma el documento guía que permite a los fondos ambientales aplicar esos estándares de práctica. Pero lo que queremos con Bridge es cristalizar en la práctica esa herramienta y que permita a los fondos ambientales avanzar en ese sentido. Entonces para ello son tres líneas de trabajo concretas o tres pilares importantes. Lo primero es que se busca revisar, optimizar y actualizar la herramienta existente. Es un Excel que fue desarrollado en su momento con la versión de 2014, pero para esta nueva versión de 2020 queremos hacer algunos ajustes justamente para que este ejercicio práctico sea una realidad. Y ojalá muchos fondos ambientales, miembros de CAFE y de RedLAC puedan avanzar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ya lo hemos visto a través de las exposiciones de Milcar y María José, que de acuerdo al estado o el grado de madurez de cada fondo ambiental, algunos estándares aplican y otros no. Entonces, en esta herramienta lo que buscamos es que podamos invisibilizar o apagar o prender algunos de esos estándares y entonces esa paleta de indicadores estén a disposición de acuerdo al grado de madurez de cada fondo ambiental. Es importante también integrar esquemas de gobernanza a nivel de los fondos ambientales, por ejemplo, cuáles son los roles de las juntas directivas, de aliados externos, del gobierno en este ejercicio de aplicación de los estándares, el personal interno de cada organización y cada fondo ambiental. Eso es importante tenerlo claro. Igualmente, añade elementos clarificantes para facilitar la evidencia que se requiere en la medición concreta de cada uno de los estándares generales y la puntuación de cada estándar. O sea, ¿qué significa tener una nota de 80 sobre 100, de 50 sobre 100? María José, por ejemplo, mencionaba este esquema de telaraña y el sistema de semáforo. Bueno, queremos ir más allá y que solamente, lejos de solamente tener una puntuación final, que los fondos ambientales puedan ahondar en dónde y cómo tienen que mejorar esos aspectos concretos de cada indicador y que puedan, entonces, iniciar este proceso de mejora y optimización interna de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno. Incluimos o vamos a incluir también referencias externas y recursos complementarios que, de cierta forma, ayuden a los fondos ambientales en este ejercicio. Algunos ya tienen un camino recorrido importante en el pasado, otros nunca han aplicado esos estándares de práctica. Entonces, sí es importante fomentar que los fondos ambientales avancen en este sentido. Dado que tenemos fondos ambientales de café y de red, la idea es generar esta herramienta en los tres idiomas correspondientes, inglés, español, francés, pues para que hayan oportunidades equivalentes en cada uno de estos fondos y justamente se promueva su aplicación. El segundo componente se refiere al desarrollo o la transformación digital de dicha herramienta. Y lo que queremos es generar un sistema muy sencillo, muy práctico, que no requiera estos elementos tecnológicos que a veces se complican, sino que sea bastante directo y bastante claro, donde el fondo ambiental descargue esa herramienta, ese Excel, pueda llenarlo y lo pueda también salvar en sus respectivos repositorios o computadoras de su fondo ambiental. Obviamente tenemos que también hablar de elementos como la interfase, los flujos de la información, las funciones que pueda ser adaptable a diferentes dispositivos móviles como tablets, como teléfonos inteligentes, en computadoras portátiles o computadoras de escritorio. Y que, por supuesto, facilite también la visualización gráfica de la información. Y lo último y no menos importante, viene un elemento de fortalecimiento de las capacidades de los fondos ambientales. Y para eso nosotros visualizamos que hagamos una serie de seminarios o sesiones virtuales en cada uno de los tres idiomas del proyecto, donde expliquemos un poco el uso de la herramienta en sí, el uso de la página donde podrá ser accesada esta herramienta. Lo que estamos visualizando es que esté disponible en la página de las redes, de RedLag, de Café, de Conservation Finance Alliance, de los diferentes aliados que han participado en este monumental esfuerzo y que, por supuesto, se promueva su libre uso. Entonces, para todo esto que yo les he comentado, en las últimas semanas hemos desarrollado un término de referencia que ya lo hemos circulado a través de diferentes medios. Esperamos recibir diferentes propuestas y que esto justamente se cristalice y vea la luz en los próximos meses. La idea, como les digo, es que esos fondos ambientales que ya lo han hecho, que continúen ahora con esta nueva versión optimizada 2020 y aquellos que no han dado ese paso, pues que poco a poco empiecen a tocar esas aguas y a través del tiempo vayan profundizando más en la aplicación de los estándares de práctica que, como lo hemos visto anteriormente en las exposiciones, tienen muchísimos beneficios institucionales. Entonces, esto es lo que Bridge, de su parte, está aportando para este tema de los estándares de práctica. Estamos muy emocionados y tenemos mucho positivismo de que esto será de gran ayuda y colaboración institucional para los fondos ambientales. Así que esto es lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Muy breve, por cuestiones de tiempo, pero es sin duda alguna algo bastante significativo para las redes de Red Black y Café. Muchísimas gracias, Leo, y gracias por esta actualización. Creo que debe ser de muchísima utilidad, como bien lo decís, para más redes y para los fondos ambientales. Y muchas gracias a todos los que se nos unieron hoy, a Hanna, Paquita, Milka, María José, por compartir sus experiencias, tanto en la formulación de esos estándares de práctica que requirió, por supuesto, ver también hacia el pasado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles son los mejores modelos que podemos seguir. Contar con esos estándares de práctica ahora en español nos da la posibilidad de integrarlos más dentro de nuestro quehacer institucional. Y ojalá poner en marcha muchos de esos ejemplos, como lo vimos en el caso de María José, con la telaraña y, por supuesto, seguir creciendo a través de las redes, tanto de Red Black como Café, en su puesta en marcha a través del proyecto Bridge. Esa es la relevancia de estos estándares que llegaron a ese nivel también, ese proyecto. Creo que mucha conversación interesante sobre el rol también, ¿verdad? Ver un fondo ambiental gubernamental y un fondo ambiental no gubernamental, entender las dinámicas a través de esos dos fondos. Así que, de mi parte, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. He aprendido mucho, siempre aprendo mucho a todos ustedes. Y espero que para ustedes también haya sido una oportunidad de aprendizaje. Seguimos adelante y estaremos, por supuesto, todos en contacto pronto. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias.